Así es, y como ya se los habíamos adelantado, Fabi, ya se encuentran Edison y Grinch Mago, nuestro Grinch Mago para cerrar con broche de oro. Ellos van a repartir todos los calzados que habíamos prometido. Así es, junto a gracias a la Asociación de Productores de Calzados de La Paz, Edison Restrepo, Grinch, comenzamos esta repartición. Feliz Navidad, Feliz Navidad, próspero año. Bueno, mientras que estamos alucinando el problema del micrófono, nosotros tenemos que decirle y agradecerle, por supuesto, a la Asociación de Productores de Calzados Nacionales por esta gran iniciativa, porque recordemos que, y se lo veíamos anunciando, es que para Navidad ellos nos dieron una gran cantidad de calzados que no pudimos repartir, ¿verdad? Así es, para niños, para mayores y mucho más. Feliz Navidad, ¿te escuchamos? Enseguida vamos a volver entonces con Edison Restrepo. Ahí están las bolsas, están listas, los calzados están listos para ser repartidos. Nosotros, por supuesto, vamos a estar recorriendo las calles Paseñas junto al Grinch para que los chicos se midan cuál es el calzado que les queda. ¿Qué te parece, Miriam? Fabi, qué linda iniciativa que se está realizando. Nuevamente agradecemos a los productores de calzados. Edison y Grinch Mago ya se encuentran preparados para ir a repartir todos los calzados, como veíamos en pantalla. Ya están las bolsitas ahí listas. Y aprovechar, por supuesto, que nosotros tenemos que apoyar la industria nacional. Es muy buena producción la que se tiene en nuestro país. Y ahí estamos en el Grinch. Hay zapatos para niños, para niñas, para hombres, para mujeres. Pero, a ver, Edison, nos cuentas detalles. Estamos contigo. Ahora sí, Fabiola, Mary Jane, se nos había acabado la pila del micrófono. Pero nosotros agradecemos justamente y nos adelantamos a lo que es el 6 de Reyes. Y mira, el Grinch, junto a este niño pequeñito y al perrito, ya estamos regalando los primeros par de zapatos. Grinch, tenemos una tarea ardua para hacer el día de hoy. Sí, vamos a regalar hartos zapatitos por Reyes. Ya que ha pasado Navidad, Año Nuevo, ahora se celebra Reyes. Voy a entrevistarle. Hola. Bueno, ahí estamos viendo justamente el primer pequeñito donde nosotros estamos regalando zapatos. Te diré, Fabiola, Mary Jane, nosotros vamos a estar por todas las calles, por el Prado, por Miraflores, bueno, por todo el lugar de la Ciudad de La Paz, buscando justamente a los más pequeñitos para nosotros llevarles un poquitito de esperanza, un regalito, un pequeño detallito que obviamente nosotros agradecemos a la Asociación Productora de Calzados. Nos hace muy feliz. También hay más, hay más para la señora, véngase. Venga, mi señora. Ahí está. No sé si será su número, tal vez los reyes le han escogido esto. Gracias. ¿Qué tal? Está bonito. Venga, para la fiesta, ¿qué le parece? Está bien, gracias. ¿Lista para ir a bailar esta noche, mire? Sí, muchas gracias. Bueno, ¿qué le parece, Fabiola, Mary Jane? Como decía, vamos a estar recorriendo las calles con el Grinch. Ahí estamos viendo cómo le hacemos la prueba. A ver, vamos a ver si le quedan... ¿Cómo se llama el niño? Yair. Yair. ¡Vaya, Yair! Vamos a ver, Yair. ¿Qué tal? Hola, Yair. Hola. ¿Cuántos años tienes? Cuatro. Uy, ya estás grande. Bueno, el perro por lo general, ¿quién quiere...? A ver, venga para acá. Pero son cosas que pasan, justamente. No, no, no trajimos zapatitos para perro. A ver, ¿qué tal? ¿Qué dan? Ahí estamos justo. A Lorena, nuestra jefa de piso, que estamos haciendo justamente la prueba de zapatito. A ver, si es pequeño tenemos otras tallas, ¿verdad, Edison? Tenemos tenis, tenemos absolutamente de todo. Hay que ver la talla del niño. Hay que ver la talla del niño. La idea de nosotros regalar estos zapatos, Fabiola, vamos a hacerle la prueba. Si le queda bien, obviamente se lo vamos a regalar. Y queremos decirle que no solo es para la mamá y para su hijo, sino también para el papá. Mire, acá tenemos al papá. Un buen par de zapatos. Gracias por... Gracias, jefe. Este es consejo. Ya, gracias, papá. Yo soy el Grinch Mago. Edison. Bueno, aquí estamos empezando justamente, Fabiola, con la primera familia. Dime, Fabi. Se lo puede probar, por favor. Queremos saber si le queda bien el zapato, sino para cambiárselo, por favor. Igual que como vos tenés guaguas, vos tenés niños. Claro. Entonces, ahí le pones probar al bebé, porque tú sabes si le queda bien o le queda mal apretando el piecito del bebé, para ver si hay espacio o no. ¿Verdad? Claro que sí, Fabiola. Vamos a cambiarle los zapatitos al niño, porque le quedaron pequeñitos. Exacto. Pero bueno, nosotros tenemos de todas las tallas y obviamente la idea es que le quede a la perfección, de que los pueda utilizar, no que le saque foto. Y al señor le quedaron bien, ¿verdad? Le quedaron perfectamente bien. A ver, vamos a hablar con el papá. El papá le quedaron súper bien. ¿Qué tal? Bien, bien, esas caballitos. A ver, una modeladita así de zapatos. ¿Verdad cómo modela? Modelando zapatos. Eso, una vueltita. Muy bien. ¡Qué lindo! Ha estado regalando el primer par de zapatos. Ahora, y la mamá, queremos ver si le quedan los zapatitos. Bueno, primero estamos viendo lo del niño, lo del pequeñito, Fabiola. Exacto. Hay que buscarle un par que le quede y que le sobre, para que le dure, porque acuérdate que los niños crecen muy rápido. En realidad, uno más grande, Edison, porque siempre sirve, ¿verdad? Para que le dure. Va a crecer el pequeño. Sí. Y le va a ser muy bien. Con futuro hay que regalar siempre a los niños. Miren, miren cómo le quedaron por lo menos los zapatos a la mamá. ¡Wow! También a modelar. Perfectamente bien igual. A ver, una modeladita. ¡Eso! ¡Oh, qué lindo! Al papá y a la mamá le quedaron perfectos. Solo nos falta el pequeñito que vamos a encontrar sus zapatos. Exactamente. Hay que encontrar la medida, exacta. A ver, hay otra prueba. ¿Cómo la salicienta? ¿Le probamos un zapato? Hay que cambiarle el zapato para que le quede bien. Ay, mi amor, la mamá no va a hacer bien. A ver. Ay, mi vida. A ver, se está probando el zapatito. Hay que ver si le queda. Lo logramos, lo logramos. ¡Eso! ¡Eso le queda muy bien! ¡Eso sí le queda! ¡Qué lindo! Le hace perfectamente bien el modelo. Increíble también los colores. ¡Qué lindo! ¡Qué bien, Edison! Definitivamente nos alegra mucho que podamos llevarle este pequeño obsequio a un día de que estén los reyes magos presentes. Lo importante siempre es reflejar la solidaridad, dar un poquito de lo que tenemos, de lo que nos sobra para poder compartir. Y mira qué lindo, estás haciendo feliz a una familia. Ya nos encanta eso. Así es, saca una sonrisa a la familia, Edison. Mira, campeón, va a ver toda la familia modelando. Fabiola, póngale cuidado, papá, mamá. A ver, agarren al niño aquí de la manito. Y aquí vemos su mascota que no se mueve para nada. A ver, ahí tenemos la primera familia. ¡Eso! ¡Eso! ¡Fuertes zapatos! Nos encanta ver esta fotografía de papá, mamá, hijo estrenando zapatos, un obsequio de reyes, gracias a las asociaciones de productores de zapatos. Niña, uno quiere caminar, parece que quiere que lo vayas. No quiere desgastar su zapatito. Es mentira. Pero ahí estamos. Entonces nosotros vamos a seguir con esta repartición, Edison. Bueno, y continuaremos en minutos con ustedes. Nosotros vamos a estar recorriendo todas las calles justamente para buscar a los más pequeñitos. Así es, con el Grinch Mago junto a Edison también repartiendo zapatos por toda la ciudad de La Paz. Así que vamos a alegrar familias a los que más necesitan, Fabi. Así es, en un próximo contacto volvemos contigo, Edison, para seguir con esta repartición. ¡Gracias!